Las voces que te traen las noticias, las voces que le dan credibilidad a lo que decimos. Noticias Generación News, con las voces que te informan. Noticias Generación News, con las voces que te informan. Hoy en la madrugada se nos fueron todos los trabajadores que trabajábamos acá en el campo. Diez de los muchachos que trabajábamos acá se fueron, decidieron la marcha. No es porque sinceramente uno no les pague, hablando claramente. Lo único que ellos se les metió en la mente es que querían el sueño americano y se fueron. Y la verdad de las cosas es que el sueldo que se les da no les ajusta para sobrevivir, señores. Les alcanza solo para comer y para comer sus hijos. Pero ya para hacer su casa, para otras cosas, ya no les ajusta, señores. No nos ajusta, pues. Les voy a hablar claro, porque nosotros estamos completamente enjaranados, pues. Se nos van con las cooperativas, con la empresa privada, ¿verdad? Yo, bueno, hay que pedirle solo a Dios, porque gobierno no tenemos, señores. Pedirle a Estados Unidos, para mí es una vergüenza también, teniendo tanta riqueza de tierras aquí, con agua y todo, andarle pidiendo a otro país. Pero sí le digo y le pido a nuestro Señor Jesucristo, que todos aquellos cobardes que se han robado los dineros que han dado a otros países para que pueda haber la seguridad alimentaria de nuestro pueblo, para que pudiera haber medicinas y buenos hospitales, buenas ambulancias, buenos equipos para este país y se lo han robado. Yo les digo que sal y agua se les va a hacer, señores. Sal y agua se los va a hacer y se los digo en el corazón, en el nombre de Dios. Porque no es justo ver, huir a nuestra gente, ver a las cinco de la mañana con ese chingo de agua, a niños descalzos por la carretera, a mujeres embarazadas, con los zapatos en la mano, pidiendo jalón, pidiendo jalón. Y las patrullas, vigilando a quién sube uno de ellos como que no fueran seres humanos, señores. La patrulla atrás de uno, por si uno puede montar a una mujer embarazada, qué vergüenza me da, sinceramente. No de mi país, sino de los que gobiernan. Me siento enardecido, me siento incapaz, pero no ante estos corruptos, sino, sinceramente, de que no se puede hacer nada. Pero sí se va a poder hacer algo, primeramente, Dios. Yo sé por qué se los digo, señores. Es lamentable, sinceramente, cuántas familias, cómo tienen esa aduana ahí, como que si fuera guerra la que va a hacer. Si aquí lo que está peleando el pueblo es una guerra de hambre, señores. ¿Pero por qué? Se llenan la boca diciendo que este es un gran país. Claro, es un gran país, si no se lo negamos. Pero la gente no puede pagar la luz, no puede pagar el gas, el gas para cocinar, no puede pagar las medicinas, no puede pagar tanto impuesto. La canasta básica muy cara, señores. Cómo quieren tener a alguien encerrado en un país donde todas las oportunidades se han cerrado. Yo me quito el sombrero en el nombre de Dios, el Dios de los ejércitos, que en términos de un mes, aquellos malvados, cobardes, que se han robado los dineros y que le han quitado los sueños a nuestros niños en este país, van a caer, van a caer por sinvergüenza. Y aún, algunos se llenan la boca, dicen que son tintes políticos, medios de comunicación tarifados. Todos, sean honestos, sean capaces, digan la verdad. No anden con babosada ya. La gente está emigrando porque no tiene nada que comer en este país, ni nada que perder, señores. Yo le pido a los hermanos de Guatemala, a los mexicanos, que les echen la mano a esta gente. Que se haya ido lo mejor de Honduras, la gente que ha trabajado y que la han despedido. Porque son unos cobardes, sinceramente. Me da lástima que esa gente se vaya a huir de esta malvada pobreza aquí, señores. Ahí me disculpan, pero así estamos enartecidos. Y les digo que ese chingo de gente hondureña que tienen en aduana agua caliente, si alguno de ellos fallece, algún niño, es el gobierno el que está cometiendo esta atrocidad. Están violentando la ley de inmigración, señores. El CA4. Aquí estamos en un punto trifinio, donde está Metapán, Ocotepeque y Chiquimula, donde hay un tratado de libre comercio, y este gobierno usurpador se está repaseando en el país, sinceramente. Si no quiere que esta gente emigre, deposítele 5 mil pesos a cada familia y que se vayan para allá y les da un bono. Pero no sean cobardes. Ustedes con helicópteros, carros del año y la gente emigrando, señores. Que Dios me perdone por las palabras, pero las ha dicho de corazón, señores. Que Dios los bendiga. Y seguimos aquí grabando estos cultivitos, compañeros, para que se den cuenta que Honduras no es pobre. Que lo tienen pobre es otra cosa, señor. Bendiciones. Las voces que te traen las noticias. Las voces que le dan credibilidad a lo que decimos. Noticias Generación News, con las voces que te informan.